Muchas gracias. Muchas gracias a todos. Gracias por conectarse. Bienvenidos a la última sesión del año 2020, donde nos acompaña la empresa ASUD y la empresa Remimpsa. Vamos a platicar esta noche del tema de filtración, reutilización de aguas regeneradas para procesos industriales. El día de hoy, y agradeciendo a todos que están conectados, que están en su casa, les volvemos a recomendar lo que hemos platicado en sesiones anteriores, y es cuidarse mucho. Hay mucha platicando en este momento y llegando a casa, hay mucha gente en calle, hay mucha gente no siguiendo las medidas de precaución. Hay que cuidarnos, hay que cuidar a la familia. Vienen fechas donde se promueven mucho las reuniones y hay que tener en cuenta que vale más a lo mejor pasar por alto una reunión o hacer dinámicas diferentes donde no sea presencial, buscando siempre cuidar a los nuestros. El día de hoy estamos muy contentos de podernos reunir aquí con nuestro gran público de la sociedad y también agradecerles, agradecerles a los que nos acompañaron el pasado viernes en nuestra dinámica de posada reunión virtual drive through, que nos dio mucho gusto verlos, aunque sea uno, dos, tres minutos recogiendo y entregando sus cenas. Fue un placer haberlos acompañado y haber tenido esta dinámica con ustedes. Les recordamos que la reunión de hoy es una, es una, es una sesión donde el conferencista va a tener la palabra y va a platicarnos en el transcurso de la charla. Vamos a ir tomando nota de lo que ustedes nos pongan en el chat de preguntas y respuestas. Agradecemos todas las preguntas. Al final de la sesión, todas estas serán contestadas y durante la charla vamos a estar manteniendo el ingreso a los participantes y el video en oculto o no video y en silencio a los conferencistas. Solo va a estar la vista de la persona que nos va a dar la charla el día de hoy. Sin más preámbulo, le doy la oportunidad a mi compañera Carla Moreno para que nos vea la semblanza del expositor y nuevamente les comparto que es un gusto verlos. Hasta luego aquí sigo. Gracias, Carlita. Si puedes continuar. Sí, muchas gracias, ingeniero. Para la Sociedad Mexicana de Aguas es un placer contar hoy con la empresa Reminza y Azut, con el ingeniero Daniel Orozco Meraz. Él es ingeniero químico y tiene la, por la Universidad de Estamburgo, ingeniero química y biología por la Universidad de Estamburgo, originario de Guadalajara, Jalisco. Y la semblanza de la empresa es la siguiente. Reminza del Norte cuenta con 35 años de experiencia en el mercado, diseñando y ejecutando proyectos electromecánicos e hidráulicos. De igual manera cuenta con una división comercial en la cual asesoran y guían a sus clientes para seleccionar las mejores tecnologías en equipamiento para tratamiento de agua residual industrial, municipal y comercial. Trituración y manejo de lodos, sistema de filtración para reciclaje y reuso de al agua, equipo de bombeo, automatización de equipos e integración de centros de control de motores. Reminza del Norte ofrece las mejores soluciones costo-beneficio para tu obra electromecánica e hidráulica. El ingeniero Daniel Orozco tiene una gran semblanza. Entre sus puestos y logros están las negociaciones y cierres en proyectos Win-Win, análisis económico de los mercados de tratamiento de agua, estudio, desarrollo e implementación de la estrategia comercial anual, desarrollo de nuevos partners, desarrollo de nuevas ramas de negocio con base en el mercado actual, responsable de relaciones con otras empresas, análisis y evaluación de resultados operativos y obtención de kits relacionados con ventas, territorios, productos y rentabilidad. Asimismo, consultas de proyectos de tratamiento y filtración de agua con nuestros partners. Sus principales exposiciones y congresos a los cuales ha asistido uno de ellos es filtración de agua, sistemas de filtración terzario UVL, Universidad Virtual de Liverpool, sistemas de potabilización de agua, curso de café combate Hermosillo, Sonora y el EWS en Guatemala, el Congreso en el 2019, sistemas de tratamiento de agua, osmosis inversa, presentación de distribuidores de EWS. Es un placer para la Sociedad Mexicana de Aguas contar con el ingeniero Daniel Orozco. Muchas gracias, Carla, por la introducción y quisiera comenzar por agradecerle a la Sociedad Mexicana de Aguas y a Reminza por la invitación el día de hoy a esta sesión técnica virtual. Bueno, para comenzar la presentación, me gustaría recordarles a cada uno de ustedes el motivo por el cual estamos aquí el día de hoy y ese es la situación del agua en México. Como saben, actualmente nos enfrentamos a varios retos en ese tema, como lo son la escasez, la contaminación cada vez mayor de las fuentes disponibles de agua, principalmente por el deterioro ambiental de las cuencas y de los acríferos. Tanto es así que, según los datos de la Conagua del año pasado, aquí se los muestro en el gráfico siguiente, solamente entre el 30 y el 40 por ciento de los recursos hídricos disponibles presentan una calidad aceptable. El resto, como lo vemos en el gráfico, presentan una calidad con el semáforo amarillo y rojo. ¿Qué representa? En el semáforo amarillo, representamos una contaminación por microbiología con bacterias como Sherisa coli o coliformes fecales y agua que contiene altos índices de sólidos suspendidos totales, así como una saturación de oxígeno alta. Y el semáforo rojo nos habla de una de VO5 alta, una de QO, toxicidad y enterococos, entre otros. No somos el único país en el mundo ni en Latinoamérica con esta problemática. Actualmente, países de Latinoamérica, como lo son Brasil, Ecuador, Costa Rica o Colombia, ya están implementando legislaciones y aprobando legislaciones para incentivar la reutilización de agua residual depurada, así como en la Unión Europea. De hecho, en la Unión Europea se ha aprobado un presupuesto de casi 700 millones de euros para la reutilización del agua residual tratada, tanto en la industria como en el riego agrícola. Y esto reduciría alrededor de un 15% la huella hídrica en esta región. Por ende, por medio de la empresa Reminza y Asud, estamos y queremos invitarlos a defender algo que llevamos haciendo ya desde hace varios años en conjunto, que es la reutilización de agua residual tratada. Esto nos ha permitido poder reducir la presión de este recurso hídrico mencionado, a la vez que reducimos también el impacto ambiental de los vertidos contaminantes, controlando muchísimo más los efluentes que tenemos. Generalmente, las aguas residuales tratadas se reutilizan tanto en el uso industrial como en el uso agrícola. Sin embargo, uno de los retos que tenemos como empresas es encontrar tecnologías que no representen tanto tiempo de mantenimiento ni altos costos en mantenimiento y que nos aseguran un ahorro de agua y un ahorro de energía. Por ende, Asud propone la tecnología de discos asistida por aire. Estos filtros que les voy a mencionar a continuación nos sirven para aguas con muchísimos problemas o con altas cargas. Por ejemplo, el agua de residual tratada. El agua residual tratada contiene altas cargas de sólidos suspendidos, materia orgánica, inclusive puede contener partículas pegajosas que al utilizar un disco asistido por aire vamos a lograr una regeneración completa del sistema de filtración. ¿Cuáles son las aplicaciones generales en la industria? Bueno, como lo tiene en la presentación, generalmente se utiliza para la protección de sistemas de desinfección, ya sean lámparas ultravioleta, losificaciones de algún químico oxidante o algún ozono. También para los sistemas de refrigeración, como son los circuitos de recirculación de agua de refrigeración en general y también para el agua de servicio. Pero estas aplicaciones no son las únicas, también hay aplicaciones muchísimo más específicas. En la región de Monterrey, por ejemplo, que hay una industria metalmecánica muy grande, tenemos aplicaciones como la de las boquillas en la industria de corte o los equipos CNC que requieren de la protección de las boquillas, que con estos sistemas de filtrado asistido sprayer vamos a lograr asegurar esa aplicación. Desde ASUD, como les mencioné, proponemos la tecnología de discos asistida por aire, la cual asegura, como su gran rango de filtración que va desde los 5 hasta los 400 micrones, que tenemos una solución que se adapta a una gran variedad de aplicaciones. Cada aplicación tiene su rango de filtración o su grado de filtración específico. No significa que a menor grado de filtrado, mayor sea la optimización de ese sistema. Al contrario, un grado de filtración óptimo es aquel que da una calidad de agua deseada con el menor número de retrolavados posibles de nuestro sistema. Otra de las ventajas que obtenemos al utilizar un filtro de discos asistido por aire, también es la reducción del consumo de químicos. Al realizar una limpieza con una mezcla de aire y agua, conseguimos una limpieza muchísimo más enérgica en el sistema y una recuperación aún mayor, reduciendo también el consumo de agua de contralavado. Si lo comparamos contra una tecnología convencional que ustedes conocen, tenemos reducciones de inclusive hasta un 80% del agua de retrolavado para poder regenerar este sistema de filtración. Al tener estas limpiezas muchísimo más eficientes, también reducimos 80% las necesidades del mantenimiento. ¿En qué sentido? Imaginamos que tenemos un sistema de filtración común, reducimos tal vez las intervenciones del personal de mantenimiento. Y al reducir también la materia orgánica y las partículas en suspensión, vamos también a reducir el consumo de químicos que les mencionaba anteriormente. Pero en azul, no solamente contamos con soluciones de filtración como las que les acabo de mostrar, sino también contamos con soluciones integrales, ya sea con esquiz abiertos o con soluciones contenerizadas de filtración y de tratamiento de agua. Como lo vamos a ver a continuación en las diferentes aplicaciones, van a ver que para toda aplicación hay una solución. Por ejemplo, en la aplicación siguiente, en la que tenemos la protección de sistemas de desinfección. En la protección de los sistemas de desinfección, como las lámparas ultravioleta, en este caso con este diagrama, la filtración de discos asistida por aire nos permite eliminar partículas superiores a 20 micras, asegurando, por ejemplo, en este caso, la eliminación del efecto sombra y un aumento de la transmitancia de la lámpara ultravioleta. También, al reducir la cantidad de solidos suspendidos que tenemos en el agua, aseguramos el cumplimiento de las normativas. Otro punto muy importante en el caso de que fuese, por ejemplo, un sistema de protección para una dosificación de oxidante, es que al reducir la cantidad de materia orgánica presente, también ahorramos en la dosificación de este oxidante. Y, para terminar, con el exclusivo lavado asistido por aire que les he mencionado, aseguramos una limpieza efectiva del filtro, ya que al tener ese lavado mezclado de agua y aire, nos asegura que a cualquier cambio de variación del agua del efluente, podemos trabajar sin ningún problema el sistema de desinfección. En resumen, para esta aplicación, tenemos la eliminación del efecto sombra por el sistema de filtración, la reducción del uso de químicos al remover materia orgánica y una menor presión de trabajo, ya que estos filtros a ser asistidos por aire, el reto lavado únicamente requiere de 1.5 watts. En la siguiente diapositiva, me gustaría presentarles el espectro de filtración que se adecua a los discos, sobre todo, y a la eliminación que les mencionaba, entre 5 a 400 micrones. Como bien lo ven en este recuadro de aquí, tenemos el grado de filtración que va desde los 5 a los 400 micrones y podemos asegurar la remoción de tierra, de arena, de lodos, polen, inclusive algas. Y si tenemos bacterias de gran tamaño que vayan dentro de la microfiltración, podemos removerlas también. Si ya queremos ir hacia una remoción muchísimo más exhaustiva de partículas más pequeñas, tendríamos que cambiar de tecnología o integrar alguna otra tecnología a este sistema de discos para poder lograrlo, y lo vamos a ver a continuación. La siguiente aplicación de la cual vamos a platicar son el agua para sistemas de enfriamiento. Esta aplicación, generalmente nosotros la llamamos como sistemas de recirculación y es una de las aplicaciones estrellas para los sistemas de filtración asistidos por aire. Una de las ventajas que nos da el sistema de filtración asistido por aire para esta aplicación es la prevención de la formación de incrustaciones y los precipitados, reduciendo el consumo energético alrededor entre un 1 a un 5% aproximadamente. También esta filtración garantiza la calidad del agua, por lo cual garantiza la operación continua de la línea de producción y reduciendo al mínimo las labores de mantenimiento en todo el sistema de recirculación. También nos ayuda a prevenir el ensuciamiento biológico, lo cual reduce también el consumo de los biocidas y de los químicos utilizados en estos sistemas en alrededor de un 10 a un 20%. Y por último, al ser una gran solución y que proporciona una alta fiabilidad en la operación, podemos asegurarle al cliente o al usuario final que no va a tener ninguna parada, ya que al ser bien dimensionado el sistema de filtración, realiza una limpieza secuencial filtro por filtro y nos asegura siempre un suministro continuo de agua en la línea. En resumen, tenemos reducción de las incrustaciones y de los óleos en suspensión, menores paradas de mantenimiento y un menor porcentaje de utilización de productos químicos al momento del mantenimiento de estos efectos. La tercera aplicación en relación a la filtración de discos asistida por aire que vamos a ver el día de hoy es la aplicación para la protección a boquillas. En este caso, como ustedes bien lo saben, es una aplicación en la cual se puede reutilizar agua residual tratada, la podemos tratar, filtrar y reutilizar en este tipo de sistemas. En estos casos, en esta aplicación, las boquillas son equipos que requieren una calidad de agua muy, muy buena. Es decir, no puedes tener partículas en suspensión porque vas a tapar las boquillas y vas a tener una expresión que no va a ser uniforme. Por ende, al utilizar un sistema de filtración asistido por aire, vamos a lograr atrapar las partículas que miden alrededor de 5 a 10 veces, que tiene un tamaño, perdón, de 5 a 10 veces menor al diámetro de paso de la boquilla y así vamos a asegurar una eliminación del riesgo de obstrucción de la filtración. También vamos a asegurar el caudal todo el tiempo, ya que al ser secuenciar la filtración y el control lavado, vamos a tener agua siempre en el sistema. También al tener y garantizar la calidad del agua con la gran fiabilidad del sistema, aseguramos que en los puntos de aspersión vamos a tener la presión y el caudal adecuados, ya que vamos a eliminar estas partículas en suspensión dentro del sistema de recirculación. En resumen, vamos a tener en esta aplicación para protección de boquillas una eliminación del riesgo de obstrucción de las boquillas, una mayor disponibilidad de agua y mayor homogenización en la distribución de la aspersión y de la presión y una reducción en las labores de mantenimiento e inspección de la línea. Ahora, me gustaría platicar de otras aplicaciones que requieren a lo mejor de un tratamiento un poquito más intenso que una simple filtración por discos. Voy a ajustar nada más el tema de la página. Y en este caso vamos a hablar de una aplicación que es la protección a las membranas de ultrafiltración. En sí, hay aplicaciones en la industria que requieren una calidad de agua mucho mayor y por ende una tecnología muchísimo más robusta. En esos casos, hay empresas que utilizan sistemas de ultrafiltración para reutilizar agua residual tratada y hemos demostrado en varios proyectos que al utilizar un sistema de filtración de discos asistido por aire reducimos y podemos garantizar una protección de la membrana de ultrafiltración. Las ventajas que van a tener en esa aplicación van a ser una mejora en el rendimiento de las membranas con una menor frecuencia de contralavado de las membranas. Un menor tiempo de parada reduciendo así los esfuerzos que necesitas en las limpiezas CIP en el sistema. Y por ende, vamos a alargar la vida de las membranas. Gracias a estas ventajas, ya son varios los fabricantes de membranas internacionales que recomiendan nuestros discos como una protección o como una prefiltración a sus membranas. Además, como lo verán en la parte final de la presentación en los casos de éxito, en ASUR también podemos integrar estas tecnologías y darles el apoyo de realizar plantas de tratamiento de aguas con tecnologías de discos de ultrafiltración e inclusive de desineralización de agua para reutilizarse en la industria. En resumen, para la protección de membranas de ultrafiltración tenemos una reducción en los consumos de agua, una reducción en los esfuerzos de contralavado y una mayor vida útil en las membranas de ultrafiltración. Para situarnos dentro del espectro de filtración hemos ampliado aquí el marco de ataque del recuadro en el cual nos marca que con una filtración de discos más la tecnología de ultrafiltración vamos a tener una eliminación de las partículas de hasta 0.08 micrones. Esto significa que además de eliminar lo antes mencionado lo que es tierra, arenas o cualquier sólido suspendido vamos a poder también eliminar sólidos suspendidos inferiores al grado de filtración anterior de los discos y además microorganismos dentro del agua. Para pasar a la última aplicación de la noche vamos a platicar de los sistemas de desmineración de agua por esmosis inversa. Y en este caso en específico vamos a platicar como lo tenemos aquí en la línea de tratamiento de las ventajas que traen los sistemas de filtración asistidos por aire azul como pre-filtración a los lechos de protección a las osmosis inversas. Como ustedes conocen en la industria hay aplicaciones que requieren agua de calidad desmineralizada llámese agua para calderas agua para producción o algún agua de ingrediente, etc. Por ende, a la hora de utilizar estos sistemas siempre es importante tener una pre-filtración adecuada. Generalmente los sistemas incluyen sistemas de microfiltración o cartuchos de microfiltración antecedidos de un sistema de filtración de lecho profundo el cual protegería de sodios suspendidos al sistema de osmosis. En este caso, si instalamos un sistema de filtración de discos asistido por aire imaginando que estamos alimentando agua residual tratada a esta línea ¿cuáles son las ventajas que obtendríamos al momento de utilizar este sistema de filtración? Primero vamos a prevenir la obstrucción de las boquillas al interior de los filtros de lecho Segundo vamos a mejorar la calidad del agua de la entrada a los filtros de lecho por ende, vamos a disminuir la frecuencia de contralavado aumentar esas frecuencias por ende, se disminuye la cantidad de agua de contralavado y tenemos una reducción en la cantidad de energía ya que las bombas trabajarían mucho menos Se calcula que alrededor de un 10 al 20% de consumo de agua perdón, reduce el consumo de agua de retrolavado de los sistemas de lecho si los procedemos de una si los, perdón, si anteponemos un sistema de filtración de discos asistido por aire También, al eliminar en el caso de que alimentemos un agua residual tratada al eliminar la materia orgánica y los olivos en suspensión estamos previniendo un ensuciamiento biológico también retrasando, perdón, el reemplazo del medio filtrante al interior del filtro de lecho lo cual, obviamente, nos apoya con alargar los tiempos de mantenimiento de la plata por ende, en resumen, tendríamos una eliminación de precipitados o de sólidos en suspensión y macrosólidos una mayor vida útil de las membranas de osmosis inversa y de toda la línea de pretratamiento y un suministro de agua asegurado siempre gracias a los sistemas que tenemos y como lo ven, nosotros también en la sub, y se los mencionaba hace rato y lo vamos a ver en los casos de éxito a continuación también podemos hacerles la integración de las diferentes tecnologías que manejamos ya sean discos, sistemas de lecho, filtros de malla, ultrafiltración o osmosis inversa para terminar, me gustaría situar ahora el espectro de filtración relacionado ahora con la tecnología que acabamos de incluir que es la osmosis inversa al utilizar e integrar la filtración de discos la ultrafiltración y la osmosis inversa abarcamos casi todo el espectro de filtración es decir, que una planta que integra estas tecnologías puede lograr hasta la eliminación de sólidos disueltos totales en el agua a continuación me gustaría platicarles sobre los casos de éxito que tenemos aquí en el país de los cuales hemos trabajado también en conjunto con Reminsa en algunos de ellos y bueno, pues si se los voy a presentar vamos a hablar de las aplicaciones mencionadas anteriormente y al final pues espero sus comentarios respecto a ellos referente a los casos de éxito el primer caso de estudio que vamos a tener es este que habla de la filtración de agua para procesos industriales en este caso de éxito tenemos una importante empresa del sector automotriz en México de hecho esta empresa está situada en el norte del país ellos buscaban una alternativa para reducir su consumo de agua de red y obviamente reducir sus costes de operación pero no querían sacrificar la calidad del agua por ende se acercaron a Reminsa y a Azul con el objetivo y con el reto de que logramos proponerles un sistema de filtración que les asegurara la calidad del agua y que les permitiera reutilizar 250 metros cúbicos de agua provenientes de una depuradora cercana ¿Cuál es la conclusión de este caso de estudio? bueno, como lo ven en la gráfica en la parte inferior tenemos una reducción de aproximadamente 1.26 dólares por metro cúbico de la operación respecto a la compra de agua de red con la utilización y reutilización de agua ese .05 dólares por metro cúbico que representa nuestro costo de operación habla de la parte energética pero sobre todo del costo de compra de agua residual al final es mucho menor al agua de red y por eso tenemos esa reducción por ende estamos reduciendo hasta casi en un 72% el consumo de agua de red el costo, perdón, de agua al reducir este consumo de agua de red en un 50% estamos asegurando al cliente la protección de todos sus procesos posteriores al utilizar una doble etapa de filtración la línea de tratamiento que se propone en este caso fue una primera etapa en 125 micas con filtros Luxon que son filtros de malla marca azul y una segunda etapa con filtros de discos a 20 micas el siguiente caso de estudio que vamos a revisar el día de hoy es la protección para lámparas ultravioleta voy a ajustar un poquito la página para que todos la puedan ver bueno, en este caso es una empresa embotelladora del centro del país que requería de una solución para poder aumentar y perdón, para poder reducir el efecto sombra en sus lámparas ultravioleta en la desinfección del agua residual que tenían ellos en este caso no estaban utilizando nada antes de poner de hacer el agua a la lámpara y nosotros hemos propuesto una solución con un filtro de discos asistido por aire que consta de 10 elementos filtrantes en este caso, ¿cuál fue el reto? el reto era reducir el efecto sombra y reducir también el consumo energético en la lámpara porque ellos al tener mucha sombra la lámpara tenía que dosificar muchísimo más energía para poder eliminar o tratar de hacer eliminación de los microorganismos en conclusión, como lo ven en la gráfica en la parte de abajo tenemos tres gráficas que nos muestran tres grados de filtración diferentes 125, 80 y 50 mil y lo que nos traduce esta gráfica es que a un menor grado de filtración eso que decía, una mayor remoción de sólidos suspendidos en el agua vamos a tener una menor necesidad de energía para la misma eliminación de microorganismos lo que nos trajo un aumento del rendimiento de hasta el 98% esto porque no tienen un sistema previo una reducción del consumo de energía porque ahora tienen que utilizar menos dosis de luz ultravioleta para la misma eliminación del mismo caudal y la eliminación del efecto sombra que era algo de lo que más nos interesaba con esto lo estamos asegurando nosotros este sistema se propone para un caudal de 100 metros cúbicos alrededor de unos 440 galones por metro el siguiente caso de estudio que vamos a revisar el día de hoy es el de, se me está moviendo una disculpa de la reutilización de aguas grises en este proyecto se acercó con nosotros al aeropuerto de Cancún para externarnos un reto que ellos tenían que era reutilizar agua proveniente de su planta de tratamiento de aguas residuales en este caso ellos tenían el objetivo de reutilizar 10 metros cúbicos que es aproximadamente 44 galones por minuto de efluente de esa planta y reutilizarlo tanto en riego de áreas verdes como en los servicios que son los inodoros en este caso por ende se requería cumplir con la norma 003 de contacto directo y por ende en este caso se utilizó una planta un poquito más robusta integrando tecnologías de discos y de ultrafiltración en resumen lo que nosotros le aportamos al aeropuerto con esta solución fue un retorno de inversión de la planta menor a 3 años lo cual es muy bajo en la gráfica lo podemos ver tenemos aquí el coste versus el ahorro que se ha venido haciendo en los últimos 3 años gracias a la utilización y a la implementación de las tecnologías mencionadas que son los discos asistidos por aire y la ultrafiltración estamos garantizando el cumplimiento de la norma 003 de reuso de contacto directo de la agua y por ende a ellos al reutilizar estos 10 metros cúbicos que están tomando el efluente de la planta de tratamiento bajaron aproximadamente un 25% su consumo de agua de agua lo cual vuelve al aeropuerto muchísimo más sostenible y se está ahorrando esa parte del agua de red que compraban anterior y por último para revisar el último caso de éxito es este que tenemos aquí en pantalla que habla de una empresa en el norte del país que requería el agua para procesos justamente en este caso les vamos a platicar de una desminilización de agua para ingrediente de producto y en este caso el producto son elastómetros el cliente tenía la necesidad de tomar una parte de agua de red y una parte de agua residual tratada hacer una mezcla de estas aguas y reutilizarla en el proceso de producción que ellos tenían para aumentar obviamente así el valor de esta agua al utilizarlo en la producción el reto que nos trasladaron fue el de lograr hacerlo con la mayor eficiencia posible energética e hidráulicamente ya que el caudal es muy alto estamos hablando de 200 metros cúbicos hora casi 880 galones por minuto la línea de tratamiento propuesta para este caso fue filtración de discos asistida por aire sistemas de ultrafiltración y un sistema de ósmosis inversa en doble etapa para la desminilización del agua y lograr la obtención de la calidad deseada por parte del cliente en resumen lo que nosotros le traducimos y le trasladamos con este proyecto a esa empresa situada en el norte del país fue un ahorro de casi 3 millones de dólares en un solo año de operación respecto a la compra de agua de red esto se tradujo en un retorno de inversión inferior a los dos años lo cual es bajísimo para un proyecto de esta magnitud con esta cantidad de agua y con esa calidad de agua está logrando la empresa tener un ahorro en el 40% del agua de proceso lo cual también es muchísimo uno de los retos iniciales que nos trasladaron que era la eficiencia del sistema lo hemos logrado y fue una de las razones por las cuales nosotros nos llevamos a este proyecto lograron una conversión del sistema de un 75% más o menos una conversión total hidráulicamente hablada y por último ha permitido a esta empresa tener una solución sostenible y entrar en una economía circular pues bueno les agradezco muchísimo su apoyo he llegado al final de los casos de éxito y al final de la presentación en esta diapositiva les dejo mi contacto me gustaría escucharlos ahora ustedes saber si tienen alguna duda respecto a lo que les acabo de platicar y pues ahora sí que les cedo la palabra para poder resolver toda sociedad muchísimas gracias por escucharme gracias Daniel gracias por la presentación gracias por explicarnos a detalle muy buenas gráficas muy buena información y sí si me permites le doy lectura a las preguntas que nos hicieron y si nos pudiéramos regresar un momento y ya nos vamos a la a la diapositiva de contacto porque la primera pregunta habla sobre los límites de concentración en las tecnologías si nos pudiéramos regresar un este a la primera diapositiva donde pones las variantes de tecnología esta es la la última puedes darle un poquito más ah quieres ver la ¿cómo se llama? el espectro de filtración exactamente vale vamos a ver en específico nos hablan para la remoción de algas ¿cuál sería el micraje para que puedas hacer la remoción de de algas? si se puede utilizar una combinación de filtros filtro de discos y ultrafiltración pero si nos puedes explicar nuevamente esta diapositiva claro de hecho se los voy a explicar tal vez como una aplicación para que sea un poquito más ejemplificado ¿no? si nos vamos por ejemplo al famoso blooming en las plantas de desalación de agua que tienen en su cemento por algas o por microorganismos provenientes del mar generalmente si hablamos de una planta convencional con un filtro de lecho me voy a ir al diagrama donde tenemos el sistema de osmosis inverso donde nada más tuviésemos tal vez un filtro de lecho y una desaladora a lo mejor esas algas estarían afectando al momento de ser filtradas por el sistema de lecho que estarían tapando el filtro no lo estarían haciendo que se regenere totalmente al momento de hacer un contralavado cuando ustedes adicionan un sistema de filtración de discos asistido por aire antes de esta filtración del lecho lo que vas a tener es una protección del mismo y si tú tienes una carga de bloom o algas o lo que sea que sea orgánico en el agua al utilizar el asistido por aire esa partícula pegajosa del alga que pudiese quedar en el disco al momento del contralavado de entrar la mezcla aire y agua va a ser removida completamente y vamos a regenerar completamente la columna de los discos esto evita que esas algas pasen a tu siguiente proceso y por ende que te estén afectando en los procesos siguientes en resumen la mejor solución para esta aplicación es el sistema de filtración de discos asistido por aire es lo que nosotros recomendaríamos el grado de filtración normalmente para la protección del lecho lo podemos manejar desde las 20 hasta las 130 micras dependiendo como se les comentaba de la calidad del agua y si vamos a proteger un sistema de ultrafiltración entre 100 y 130 micras es más que suficiente muy bien la siguiente pregunta que nos hacen es en términos de concentración de sólidos suspendidos totales cuál sería el límite en la entrada de esta tecnología todavía estabas hablando de la parte de los filtros asistidos por aire y esa es la pregunta cuál es el límite de concentración de sólidos a la entrada de esta tecnología ok bueno en el caso por ejemplo de las plantas de tratamiento si tenemos ya voy a poner el ejemplo claro de un agua de río por ejemplo con alta carga de sólidos en suspensión o una planta de tratamiento etcétera etcétera si tenemos sólidos mayores a 600 micras y ya se tiene a lo mejor una turbidez mayor a 400 NTU se recomendaría poner a lo mejor una línea de hidrociclón anterior a esto pero contrario podemos manejar perfectamente una turbidez de 200 NTU sin ningún problema por ejemplo muy bien nos preguntan sobre la limpieza de estos filtros si es automática o con qué caída de presión trabajan para realizar esta limpieza la operación de los sistemas de filtración es completamente automática de hecho tienen ya sea con su unidad de control o los pueden ustedes controlar directamente desde alguna unidad de control externa trabaja por diferencial de presión o por tiempo generalmente nosotros los mandamos preprogramados para que al momento de tener una caída de presión de 0.5 watts respecto a la entrada y la salida el filtro comience un proceso de contralavado como lo mencionaba ese contralavado es secuencial si tienes un sistema de filtrado como el de la imagen de 4 filtros va a ser su contralavado filtro por filtro si nos pudieras indicar qué porcentaje de aguas del total de entrada se usa para este retrolavado mira te lo lo voy a poner mucho más sencillo por cada elemento filtrante que tenga el sistema de filtración de discos asistido por aire el volumen promedio de agua utilizado por retrolavado es de 10 litros en este caso en el de la imagen por poner un ejemplo cada contralavado del sistema tiraría 40 litros de agua únicamente muy bien excelente excelente explicación nos puedes decir el material de cual están fabricados los discos claro que sí de hecho lo que voy a hacer va a ser más sencillo para ponérselos aquí permítame un segundo para resolver por ejemplo el tema de los volumen de agua en este pequeño recuadro tenemos toda la información el volumen de agua tenemos un volumen mínimo de autolimpieza de 10 litros de agua por filtro por ejemplo el tema de las presiones mínimas de trabajo las presiones que necesitamos y lo más importante para responder a la pregunta es los materiales constructivos de los filtros como lo tienen aquí en recuadro me gustaría que quedara en la grabación los discos pueden ser en polipropileno o en polietileno de alta densidad dependiendo ya de la aplicación que se tenga tenemos aplicaciones en donde si hay una dosificación alta de cloro por ejemplo en la entrada tenemos que adaptar los materiales de construcción y de fabricación de los sistemas para que no se vean afectados por el químico que se dosifique al inicio muy bien tenemos otra pregunta adelante es en relación a las limitantes por manejar agua con pH con tendencia hacia abajo o hacia arriba ácido o alcalino si nos pudieras comentar qué limitaciones hay en este tipo de tecnología la verdad es que la filtración al ser los sitios al ser de plástico como tal no tenemos ninguna afectación real en ese sentido inclusive como te lo comentabas dependiendo de la aplicación muy bien por ejemplo para ser más precisos tenemos un rango de amplitud real de un pH de 4 hasta 11 en el rango y así necesitas una aplicación específico se tiene que solicitar y nosotros pedimos que se fabriquen otro material para que pueda soportarlo perfecto muy bien nos preguntan también sobre la solución para el agua residual de la osmosis inversa o en otra forma que nos presenta la pregunta es la administración hidráulica de los rechazos de los diferentes sistemas de filtración microfiltración ultrafiltración y osmosis inversa la administración de los rechazos por ejemplo vamos a tomar esta imagen del diagrama por ejemplo en el caso de que estuviéramos alimentando toda esta línea de tratamiento con una planta depuradora el agua de retrolavado del sistema de los discos puede regresar a cabecera el agua de retrolavado de los lechos puede regresar a cabecera el agua tal vez de rechazo de la osmosis inversa tendríamos que mandar la drenaje siempre y cuando no exceda los límites máximos que tenemos nosotros en las normativas de vertido obviamente eso se va a ver con base en la calidad de la calidad de química de los sólidos disueltos totales perdón que incluya la calidad de agua que le vayamos a alimentar a este sistema entonces para repetírselos y mencionárselos en la filtración de discos todo el rechazo lo podemos regresar a la cabecera de la planta la filtración del lecho todo el retrolavado lo podemos mandar a la cabecera de la planta y en los rechazos de la osmosis tendríamos que mandarlo a a a a a muy bien nos nos pregunta pero esta pregunta es general es sobre la presentación si la si la puedes compartir lo que hacemos en la sociedad mexicana de aguas es poner disponible la presentación que nos compartes al término de la de la charla en la página de internet y este este chat o esta sesión es grabada para subirle al canal de youtube todas las charlas que hemos tenido como sociedad mexicana de aguas están disponibles en esta modalidad en línea en la página de youtube de la de la sociedad me preguntan también y si nos puedes contestar si tienes algún programa de simulación para el diseño de estos de estos sistemas los sistemas de simulación si generalmente lo que tenemos es ya alineamientos preestablecidos de tantos años que tenemos de la implementación de esta tecnología si tenemos un software que se utiliza para el diseño de las soluciones integrales llámese por ejemplo esta que tienen en pantalla la integración de varias tecnologías sin embargo eso es algo que lo hacen nuestros compañeros de ingeniería en España muy bien por último un par de preguntas más temperatura máxima temperatura máxima que soportan estos filtros 60 grados la situación de discos asistida por aire le soportarían hasta 60 grados si queríamos alimentar un poquito más caliente tendríamos que cambiar de tecnología y que nos puedes platicar sobre pruebas con planta piloto pruebas con planta piloto de hecho eso es algo muy importante que bueno que lo mencionen les agradezco la pregunta nosotros en la sud en México tenemos varios varios sistemas de filtración que están disponibles para hacer pruebas piloto con los usuarios finales en las mismas plantas de ustedes y si quisieran algún día algún sistema de estos para poder probarlo y asegurarse de la operación ver cómo funciona conocer la tecnología con muchísimo gusto se pueden acercar a nosotros o a Reminza y podemos apoyarles con eso sin ningún problema inclusive tenemos en México plantas piloto que integran esta tecnología de discos la tecnología también de ultrafiltración como lo vemos aquí arriba también tenemos plantas con discos y ultrafiltración y también tenemos plantas con discos ultrafiltración y osmos dependiendo del proyecto que requieran se puede proponer ese tipo de pruebas excelente hemos llegado al final de las preguntas te agradecemos Inge agradecemos infinitamente la oportunidad de platicarnos de la tecnología de platicarnos y darnos la oportunidad de resolver tantas dudas y tan variadas si me ayudas dejando de compartir un momento la pantalla te lo agradecería y Delia debe estar por aquí muchas gracias Delia Daniel en agradecimiento a la presentación otorgamos el presente reconocimiento el día de hoy 14 de diciembre de 2020 ingeniero Daniel Orozco Meraz por la participación en el expositor de esta sesión técnica filtración para tratamiento avanzado muchas gracias y muy agradecidos por tener la oportunidad de estar aquí contigo muchísimas gracias de verdad les agradezco por el apoyo por el tiempo y la oportunidad y espero que sea la primera de muchas que podamos tener juntos muchísimas gracias por escucharme muchas gracias si me permiten unos minutos más me gustaría agradecer y darme el tiempo para poder platicar que la sociedad mexicana de agua se ha incrementado sustancialmente y estamos muy contentos por los nuevos socios el día de hoy voy a dar lectura a los nuevos socios que se han incorporado y son la doctora Margarita Loredo Cancino de la Facultad de Ciencias Químicas de la Universidad Autónoma de Nuevo León muchas gracias doctora al maestro en ciencias ingeniero Carlos Hornelas de Aqua Innova Consultoría de Ingeniería y al ingeniero Arturo Becerra de Atlatec gracias por confiar en la Sociedad Mexicana de Aguas gracias por su suscripción y también quiero quiero mencionar a los socios que han renovado su membresía empezamos el ingeniero Camilo Hernández de la empresa TEH Ingeniería Ambiental que a su vez como socio que era profesional migró a una membresía empresarial muchas gracias ingeniero Camilo ingeniero Jorge Bernal como profesionista independiente renovó su membresía ingeniero José Rubén González Chapa de Comercializadora Ecología Success y de Biotech a la doctora Miriam Orrantía un segundo a la doctora Miriam Orrantía al doctor Ituriel Vargas al biólogo Víctor Vargas a la licenciada Estela Vargas de Biotech que tuvieron a bien renovar con nosotros al ingeniero Samuel Cervante de IMAE doctora Norma Ramos Instituto Tecnológico de Nuevo León membresía empresarial de Trojan Technologies que nos acompaña por segundo año con renovación de su membresía ingeniero Alan Palacios de Project Management de México AM la estudiante Inés Rebeca Murillo del TEC a la estudiante Adriana Subersa del TEC y al doctor Celestino de la Facultad de Agronomía de la Universidad Autónoma de Nuevo León le recordamos y Gidelia nos hizo favor de compartir esta diapositiva de quienes conforman la Sociedad Mexicana de Aguas somos un grupo de profesionistas y estudiantes investigadores miembros de la industria y miembros de los diferentes organismos operadores que nos gusta compartir este entusiasmo por conocer más temas del agua del medio ambiente y nos agradece mucho contar con con su presencia y que se puedan afiliar agradezco a todos la oportunidad de conectarse este día y aprovechando la fecha desearles una muy feliz muy feliz navidad muy feliz año nuevo nos vemos en enero a los que desean encender la cámara con todo gusto Delia que está con nosotros también muy contenta también el viernes que estuvimos ahí entregando la cena es muy contenta gracias a todos y agradecemos en verdad la oportunidad de estar con ustedes muchas gracias gracias ingeniero Daniel gracias Delia gracias gracias a todos un gusto verlos nuevamente nos vemos en enero traemos muchas ideas traemos muchos proyectos y esperamos verlos muy pronto muchas gracias 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 ¡Gracias!